Y hoy día les hago una receta albóndigas rellenas con salsa de tomate y vino. Me muero, vamos con los ingredientes, por favor. No, tira para arriba. Un paquete de Bucatini Luquetsch, aceite de oliva, miraflores, media cebolla, 600 gramos de carne molida, 3 cuartos taza de pan rallado, como quien les habla, cilantro, 2 huevos, seguimos con... Dos tazas de salsa de tomate, mamá mía, Pia Montesa, una taza de vino tinto, tacita, calmado, tacita de vino tinto, caldo de carne, natureza, sal y pimienta y por supuesto, queso rallado. Oye. Escobar. Fiebre de baile, olvídame. Oye, lo que vamos a hacer entonces, voy a poner esto acá para que no se me caiga el sartén como la vez pasada, porque si lleno mucho de sartén, tengo problemas. Lo que voy a hacer entonces es preparar las albóndigas, muy simple. Albón. Albón. Entonces, voy a poner en un bol, por supuesto, la carne molida. Lo bueno es que les sugiero también ideas distintas. Pueden hacer lo mismo con carne de cerdo o con carne de pavo, por ejemplo. Dígame, dígame. ¿Dónde las se pueden hacer de la carne de pavo? ¿Pero de pollo incluso? Sí, sí, sí. ¿Y esa la vende el listo o uno le tiene que pedir al carnicero? En el caso de la de cerdo y la de pavo, yo generalmente le pido que no la venden como siempre. Hay veces en que las bandejas las tienen, pero la mayoría de las veces no. Le acabo de incorporar la cebolla entonces previamente dorada, hice un sofrito y ahora le agrego el huevo. El huevo, ¿qué es lo que va a hacer? Son dos huevos, pero estoy haciendo la mitad de la receta. Por si acaso, tengo menos carne. ¿El huevo qué es lo que va a hacer? Bueno, como a poroto. Voy a ligar la carne, la voy a unir. El huevo actúa como un pegamento. Entonces también, por supuesto, alineamos con sal, con pimienta, cilantro, a gusto. Pero la Carolita Concha, fíjese, me dijo, ponle un poquito nomás, que yo no quiero. ¡Ay, Carolita es tan rico! ¡Oh, es que sí! Le hago una concha, solo un poco. Pues si ella ni come. ¡Está vieta! Oye, no, 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 no. ¿Está vieta? No, si no come nada. Me mata el silencio. Oye, entonces... Hoy día me acordé, las paltas, Virginia, cuando venía al canal, nos quedaste bebiendo pal. No, pero espérense, espérense que sea época de cosecha, que los voy a llenar de pal. ¿Qué? ¿Abril? ¿Cuándo sea en febrero? No, no hay que ver. Según mi marido, que en dos semanas más me la llevo para la casa. ¿Tú te pones con las paltas para el verano, para el carrete de Viña? Yo me pongo con las paltas. No se preocupe, voy a comer. Oye, guacamole. Oye, te lo puedo contar. Ya, eh. Dale. De Jorge Rattamales. ¿Qué dice? Gilberto, anótelo porque le puede servir el futuro. Un cubano a otro le dice, oye, ¿tú sabes quién es Santa Claus? Pues papá no es, pues mamá tampoco. No. ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? Oye, cumplió como 30 años, o sea. Oye, amoroso nuestro tuitero, Jorge Rattamales. Y lo último, por supuesto, que así está demasiado pegote, la masa está demasiado húmeda, necesitamos agregar entonces un poco de pan rallado para que podamos darle la forma a nuestras albóndigas. ¿Cómo? El pan rallado vacío sí siempre, ¿no? Sí, vacío sí. ¿Le da la consistencia? Sí, ya sé que tú vas a trabajarla con las manos. ¿Te ubica? Porque si no, la teoría no hay que trabajar. ¿Cuál es el ideal de una bolita de albóndiga de tamaño, digo? Ah, no, a gusto del consumidor. Bueno, una pelota de tenis va a parecer hamburguesa, pero una pelota ping-pong. Muy chiquitita va a parecer kubber. Una pelota ping-pong, pero en el caso de hoy vamos a hacer una pelota de golf, ¿verdad? Porque es un deporte de golf. Ay, no las conozco. Porque para que podamos poner bien el relleno. Miren, le muestro a continuación el tamaño de la pelota, así, miren. Vamos así. ¿Ya va? No, no, ya. No, no, ya, porque se hagan todo. Vamos entonces, hacemos la forma de una albóndiga, así. Presionamos en el centro para poner un trozo de queso, mantecoso, mozarella. Eso me mata. Ah, ¿sabes lo que se me ocurrió? Bien. Ya, si la quisiera y hacer como una versión como más como producía esta receta, albóndigas de cordero con queso de cabra. ¡Qué rico! Ahí queda como más... Se le salió el... Más gran, más gran. Collito, me encanta la Virginia, me alegra la mañana y radia alegría, me encanta la mezcla de resulta de cada uno de ustedes, dice Pola Aguirre. Le mandan un saludo a Virginia. Virginia, disculpe estar llamando de la tirana, que devuelva las botas, por favor. ¡Oh! Mira, Firberto. No, no, no. Sabes que para. Se viene de moda de moda. Oye, Firberto, Firberto. No os hachaís nada de moda. Las tachas están de última. Y de pasaditas, un tramás que también se las devuelvan. ¡Qué rico! No saben, no saben nada Entonces acá tenemos Ya las albóndigas ¿Viste que es como una pelota de golf? Se innova Como una pelota de golf Y así vamos a ir preparando Todas las albóndigas Las tengo que dorar en un sartén Con aceite de oliva miraflores ¿Y qué es lo que hago yo siempre que voy a dorar algo? Quiero que quede bien dorado Y que quede con crocante y con buen color Señorita Claudia Clodita Las mete al freezer señorita Muy bien Estrellita para la Claudia Grande freezer enemigo de los Saiyajin María Juantina Se va a quedar sin recreo si sigue interrumpiendo usted Jaime Palillo Anita Danaba Te saluda a Virginia con mucho afecto Con mucho cariño Adoro a Virginia, la quiero a morir Es como una de mis mejores amigas Un abrazo virtual Gracias Vamos aquí Tenemos ya el aceite caliente ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Che Caracaliente Igual quiero que esté caliente ¿Cómo sale? ¿Cuánto está? Cuando me quemo la mano con el... Oiga, que carnícola Oiga, pero me encantó tu dibujo Estaba bonito Estaba bonito Ahí tienes a mis hijos pues Ah Esos son los hijos Oye, entonces Mientras ustedes nos daban ese buenísimo consejo Yo acá estoy ya dorando las albóndigas Y preparo entonces la salsa con la que voy a terminar de cocer la carne Porque si bien yo ahora la estoy dorando La carne por dentro está cruda y tenemos que cocerla Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mezclar el vino tinto Uy, no te guardé Bueno, no Voy a agregar Ay, el lunes Para pensar que Salfate toma vino tinto Por supuesto, la salsa de tomate, mamma mía Piamontesa, exquisita Ah, se mezcla Sí, yo mezclo todo antes A ver, lo podrías ir agregando uno a uno en el sartén Pero yo personalmente prefiero mezclarlo todo antes Porque así me aseguro de que se mezclen bien los ingredientes Los jugos, etcétera Oye, y de pasadita espero que se sigan dorando bien las albóndigas ¿Ya? Entonces Mira, mira A ver las olas A ver, esto no hay que saltarlas Sí, mira, mira Eh, jugando las bolitas Mira, mira Mira, le hice un pepe ¿Ves? Ahí Oye, esas chiquititas no tienen queso Para los que después la prueben Esas chiquititas se fueron sin queso ¿Cuál? Esas dos de ahí están sin queso yo quiero con queso y voy a agregar también acá una cucharada de unas dos cucharas el caldo el caldo de carne natureza lo vas a agregar a medida que lo pida la salsa si la quieres más espesa si la quieres más ligera y lo que va a hacer entonces es cuando están bien doradas le agregamos la salsa de tomate y ahí entonces vamos a bajar un poquitito el fuego y vamos a dejar cocinar alrededor de 10 a 15 minutos si se empieza a espesar mucho la salsa le agrega un poco más de caldo natureza y si la salsa tira para acidez por el vino agregó un poquito de azúcar ya por supuesto sal y pimienta van siempre en todas las recetas y ahora que lo último que nos falta presentar la receta que el montaje en el plato en el plato tenemos los bucatini listos en el plato imagínense cómo se va a impregnar la salsa dentro del bucatini esta pasta única con un agujero en el centro y miren esto si les pasa en la casa porque a mí me pasó y yo agradezco la naturalidad algunas se abrieron y salió un poco de situación situación que a mí me gusta situación que me gusta porque se nota que no es una albóndiga cualquiera sino que es una albóndiga con queso en el centro a terminar con quesito rayado pero no importa exquisita la receta de hoy mañana les traigo otra exquisita receta sorpresa y los te espero aquí en la cocina lucchetti de pollo el consejo